Es una doncella, la mujer más bella que la tierra puede ver Su varón justo y fiel, su nombre es José, que el cielo supo escoger Siempre al lado de María, día y noche en la cuida Caminaré de la mano de tu ser, el desierto al taller de Nazaret Caminaré de la mano de María, de su hermosa compañía Es la madre del Mesías, de Jesús, de Nazaret De Jesús, de Nazaret Es la vida de un obrero, de un sencillo carpintero ¿Quién se supo entregar? Siempre amando hasta el final Sin reservas por entero Junto a Jesús y María Día y noche en la cuida Caminaré de la mano de José, del desierto al taller de Nazaret Caminaré de la mano de María, de su hermosa compañía Es la madre del Mesías, de Jesús, de Nazaret Jesús, José y María Jesús, José y María Sea mi compañía Jesús, José y María Sea mi compañía Oh, 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 oh Jesús, José y María Sea mi compañía Jesús, José y María Sea mi compañía Oh, 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 oh Jesús, José y María Sea mi compañía Jesús, José y María Sea mi compañía Oh, 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 oh Oh, 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 oh